La preparación de las tierras de sembradío han ocasionado a los mayores conflagraciones en las zonas rurales del Estado, según informó el Comandante de Bomberos de Protección Civil Estatal. Una de las mayores causas son el manejo descuidado del fuego por causas de preparar la tierra para los sembradíos. Incluso esto ha traído como consecuencia a algunas personas que han fallecido. Al momento van tres personas que han fallecido por estas causas de que queman sus parcelas y al no tener cuidado cambia el viento o quedan atrapados en ella. Las tres muertes por esta causa origina que las autoridades recomienden una adecuada quema de la tierra. Que planeen las quemas controladas, que se acerquen a las unidades de manejo forestal, a la Comisión Nacional Forestal o a la COFOM o a Protección Civil para que sean asesorados en ese sentido. Los principales incendios continúan registrándose en Uruapan y en esta capital entre la zona urbana y rural. Sí, en Uruapan, aquí en la región de Morelia y en todas hemos tenido coordinación con las dependencias responsables de, en este caso con la COFOM. Bueno, la mayoría han sido en zonas de transición en donde nosotros hemos participado, que es de lo urbano a lo rural, es donde nosotros vamos y de alguna manera protegemos la zona urbana y ya estando a salvo la zona urbana intervenimos en los trabajos de combate ya en las zonas boscosas. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.